hola hola qué tal mis amigos de costa ciclismo aquí estamos de nuevo reunido con todos ustedes para entregarles las últimas noticias las últimas novedades del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales hoy tenemos un menú bastante completo en este informativo digital vamos a hablar de varios personajes atención asaltaron a un corredor de la astana colombiano en nuestro país bueno les vamos a contar de quién se trata preocupante la situación de inseguridad que se vive en colombia no solamente en esta época decembrina que pues evidentemente se acentúa sino en todo el tiempo también hablaremos de la machacada que se pegó rigoberto urán entrenando en la bicicleta de crono no se vayan a perder el vídeo de los malabares de juan sebastián molano el hombre del ua este emiréis y tendremos también detalles de jonathan caicedo en su entrenamiento esto para la gente de ecuador y bien mis amigos de costa ciclismo muy amables por la sintonía gracias por estar pendiente todos los días de nuestro canal ya tú sabes dale like al vídeo si te gusta este vídeo si te sientes bien dateado bien informado y por supuesto vínculate a la comunidad más grande que tiene el ciclismo latinoamericano como se llama costa ciclismo bueno un corredor que pertenece al equipo de la astana hasta este año porque el hombre en la próxima temporada no tiene contrato con ellos se trata de rodrigo contreras ciclista nacido en el municipio de villapinzón en el departamento de cundinamarca que estaba bueno con varios amigos también compañeros ciclistas este fin de semana allí en el departamento de cundinamarca en el municipio de tocaima contreras se encontraba en un compañía de luis carlos chía que es otro ciclista profesional sprinter en el ámbito colombiano un hombre muy exitoso luis carlos chía y también con el pedalista edwin sánchez señoras y señores los amigos de lo ajeno se internaron en la finca donde estaban los tres ciclistas no solamente ellos también sus respectivas familias sus esposas y le han hurtado cinco bicicletas por supuesto de muy alto nivel de muy alto perfil cinco bicicletas a los tres corredores y también a las esposas de dos de ellos no tenemos claridad cuál de las otras mujeres cual fue el de el esposo si huequilla sánchez o contreras al cual la esposa pues no le hurtaron la bicicleta pero si fueron 5 los ladrones ingresaron en altas horas de la noche de acuerdo a lo que reseña la información de la revista mundo ciclístico y por supuesto se imagina usted que anda uno en plan de de vacaciones ellos también aprovechan para rodar por allí es descansar y relajarse se encuentra uno con tremendo robo hermanos se le trastorna todo el plan que tenía entonces a toda la gente que está por ahí cerquita estén pendientes señoras y señores porque seguramente en las redes de estos muchachos podrán ver fotos de las bicicletas y demás para poder recuperar porque ya se han presentado algunos robos de otros ciclistas por ejemplo el caso de winner anacona que a quien la policía le recuperó la bicicleta e incluso daniel felipe martínez que no que no fue un robo como que se le cayó la bicicleta en la vía durante un entrenamiento y también se la recuperaron es decir que es factible que estos muchachos deportistas que hombre es de su implemento de trabajo hermano como les vamos a robar es hombre recuperen la bicicleta afortunadamente no pasó mayores cosas materiales pero si preocupa en colombia esta situación qué opinan de lo anterior aquí en el chat en los comentarios puede realizar tu opinión señoras y señores bueno mire estamos viendo a rigoberto urán machacándose en la cabra en la bicicleta a cronómetro porque saben que rigoberto va a cumplir su última temporada con el ieff nipo y necesita estar en un buen nivel sobre todo en la crono rigoberto apuntará al tour de francia como siempre por eso sabe que en el tour hay un dos jornadas a cronómetros importantes y rígono pues no quiere pasar desapercibido en esta carrera importante por eso el hombre está entrenando de buena forma aquí concentradito en la cabra haciendo kilómetros para sorprender como lo hizo este año ganando una crono interesante en la vuelta a suiza bueno señoras y señores y qué opinas de el trabajo que está haciendo rigoberto urán que a propósito tendrá a amar pado ustedes lo conocieron en la última noticia de refuerzos a nivel del world tour el ucraniano que hará parte del equipo del ieff será compañía importante y gran apoyo para el gran rigoberto seguramente en el tour de francia junto con otros corredores entre ellos el colombiano diego camarco y éstas son los malabares de juan sebastián morano el sprinter del ua esting emirais compañero de fer gaviria y de esta la próxima temporada alvarito hot que es usted que dominio señoras y señores de la bicicleta de morano que es mire cómo termina el ejercicio espectacular no a los peter sagan sebastián molano peter sagan en el campeón del mundo pues no tiene acostumbrado a estas maniobras vamos a ver la repetición en cámara lenta para disfrutar de estos movimientos que no se ven todos los días sobre todo de un corredor de la categoría de guan sebastián molano que tuvo una excelente temporada en el año 2021 qué capacidad hombre qué dominio de la bicicleta esto ayuda mucho mis amigos de costa ciclismo para que los corredores eviten caídas el manejo de la cicla el posicionamiento en el sillín ayuda muchísimo en esto bueno qué opinas comenta acerca de lo de juan sebastián molano que tendrá una temporada cargada seguramente de carreras no se ha dicho nada en qué carrera va a competir inicialmente pero seguramente estará en las grandes y la gente de ecuador siempre me dice oiga me conste usted porque no muestra vídeos de ciclistas ecuatorianos siempre rigoberto nairo egan bernal los colombianos bueno aquí les tengo a jonathan caicedo el hombre del ieff a propósito de rigoberto urán entrenando señoras y señores en el norte de ecuador llama la atención el frío la neblina fíjese usted la cantidad de tráfico lo que se arriesga un ciclista profesional para ponerse a tonos fíjese usted buses camiones vehículos y el hombre va ahí en su línea de carretera concentrado pero subiendo ascendiendo ya voy a entregar los datos de este ascenso porque tiene un desnivel positivo hermano que es bastante duro fíjese usted no puede ni siquiera ascender caicedo ahí está el mapa de recorrido 183 kilómetros por 3.446 metros de desnivel en un tiempo de seis horas y media tremendo lo de caicedo bueno muy bien si te gustó esta información mis amigos de costaciclismo dale like suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en una próxima oportunidad chao y y y Gracias por ver el video.